Hola, soy Cintia, suscríbete a nuestro canal. Un trastorno obsesivo compulsivo, o bien conocido por todos con las siglas TOC, es un patrón de pensamientos y miedos no deseados que siempre se repiten de forma compulsiva. Interfieren en las actividades cotidianas y provocan sufrimiento al paciente, que se ve incapaz de poner fin a sus obsesiones y acaba realizando actos compulsivos para tratar de aliviar el estrés que le genera la situación. Hay que distinguir un TOC de la rutina, aunque en ocasiones la diferencia no está clara. Por ejemplo, Rafael Nadal tiene un ritual cada vez que sale a la pista y que ayuda a mantener su concentración. El tenista niega que se trate de un TOC, pero lo cierto es que son siempre los mismos movimientos repetidos en cada partido. Colocar dos botellas a sus pies, a su izquierda, una detrás de la otra, en una dirección diagonal desde el campo. Todavía más llamativo es el rito que precede a cada saque. Nadal se sacude con la raqueta las suelas de las zapatillas. Descarta una de las tres pelotas que le lanzan y en este momento llega al TOC de calzoncillo. Hombro izquierdo, hombro derecho, oreja izquierda, nariz, oreja derecha, para volver a la oreja derecha e izquierda, nariz y otra vez oreja. Los TOCs más comunes tienen que ver con la limpieza compulsiva, que lleva a quien la padece a lavarse las manos continuamente y a limpiar cualquier superficie con dedicación para acabar con los gérmenes. Si eres de esos que comprueba varias veces si cerró la llave del gas, que sepas que es un comportamiento que se conoce como ultraverificación. Lo mismo revisas el gas, que la llave de casa, la alarma del despertador o eres capaz de volver al baño una y otra vez para comprobar si apagaste la plancha del pelo. Algunas personas optan por repetir un comportamiento o una frase varias veces para calmar su ansiedad. Los hay que acumulan un material inútil y los que han hecho, del orden y la simetría, su sistema de vida. Cualquier elemento que altere el sistema que han construido puede provocar cuadros de estrés intensos. En este vídeo vamos a poner a prueba tu capacidad para enfrentarte a imágenes donde el orden y la simetría brillan por su ausencia. Mira esta foto. ¿Cómo te sientes? Se trata de una alcantarilla mal colocada, mal puesta. No coincide la línea amarilla de la alcantarilla con la línea amarilla del asfalto. En realidad no era necesario colocarlo así y mucho menos hacerle una foto. O eso creemos. Lo cierto es que nos parece hasta complicado haber dejado así la tapa de la alcantarilla, como si de un puzle mal hecho se tratara. ¿No se dio cuenta el propietario que la colocó de que así no es? No quiero ni imaginar cómo será este señor o señora jugando al Tetris. ¡Un auténtico desastre! Y quien dice alcantarillas dice baldosas. Cuando están mal colocadas son un peligro para el viandante, el enemigo número uno de los zapatos de tacón. Y con tendencia a quedar atascados en cualquier agujero de la acera. Y un fastidio para aquellos que han hecho de la simetría su modo de vida. Esta imagen es de primero de hacer puzles. Está claro que la segunda baldosa por la izquierda tendría que haber ocupado el lugar de la tercera para guardar la simetría. Pero es que la persona que la colocó no hizo puzles en su infancia. Si esto molesta a un obsesivo compulsivo me parece normal, ya que también molesta a las personas con un mínimo de gusto por la estética y por el orden. No queremos baldosas mal colocadas que rompan la armonía de la calle. Así que ingenieros, albañiles o arquitectos, ¿por qué? Los daños colaterales de padecer un TOC se dejan notar en los armarios de toda la casa. En los de la cocina, latas ordenadas por tamaños, colores y formas. Y ojo si los fabricantes de algún envase han metido la pata y te fastidian tu estudiado sistema de almacenaje. Si has contestado B o C, eres un poco susceptible a todo aquello que no sea simétrico. Pero no te preocupes todavía, puede que solo seas una persona perfeccionista. Te voy a enseñar otra imagen. Marie Kondo trajo a nuestras vidas un método infalible para organizar armarios, cajones, estanterías y deshacernos de todo aquello que no tuviera utilidad. Su sistema de organización pasa también por eliminar aquellos libros poco importantes, incluso por quedarse con las páginas más interesantes y desechar el resto. Si tu sueño es que tu armario luzca como el de la foto, sigues sumando puntos para ser una persona obsesionada con el orden. Ojo a este muro de cervezas, a ver si encuentras al intruso. Estas cosas pueden pasar en un supermercado cualquiera y darte el día. Imagina, tú vas tranquilamente andando por la sección de cervezas del súper y te dispones a elegir y te encuentras con este plan. Uno de los paquetes está al revés. Para empezar, creo que puedes hasta protestar. Seguro que a los de la marca de cerveza no les hace ni pizca de gracia la imagen. Pues a ti tampoco. Vamos con las series. No, no, no con las de Movistar. Con las series de objetos en las que debería reinar el orden. Pero, pero, ¿qué hace ahí esa paloma amarilla? ¿Quién la ha puesto? Una paloma amarilla en medio de azul, morado y rosa. No se puede controlar el sentimiento que despierta. Así que, si como nos pasa a nosotros, no puedes quitar el animal porque esto es una imagen, respira. Olvida lo que has visto. Y pasamos a la siguiente foto, que igual no te da tan mal rollo. Lápices mal puestos. Un clásico. Aquí hay varios detalles capaces de volver loco al más pintado. No sé quién hace estas cosas y además luego les hace fotos para que los demás suframos. En la imagen, un grupo de lápices en un intento fallido de orden. Algunos perfectamente alineados, con la goma de borrar y la punta alineados para el mismo sitio. Hasta ahí todo bien. Luego nos fijamos y no. No solo la mitad está sin tener punta sacada. Es que intercalan algunos que sí tienen punta con otros que no. Y por si fuera esto poco, las líneas están mal hechas. Se pierden. No son líneas rectas. En serio, ¿quién es el responsable? Pero más evidente es la falta de simetría en un mosaico. Combinación de colores armoniosa. Figura bien elegida. Pero lo único que puedes mirar es ese pedazo en el que la línea negra no se llega a juntar con la marrón. Son cuatro piezas de toda la construcción, pero no podemos dejar de mirarlas. Es como si tuvieran un imán. ¡Ay no! No puedo, ¿eh? Se me va la vista. Tiene dos piezas negras de más y dos piezas burdeos de más. Además, le faltan dos piezas blancas. El hexágono bonito se convierte en un desastre que pone nervioso. ¿Se acabarían las baldosas blancas? A ver, no pretendo ser indiscreta, pero me gustaría saber cómo tomar las pastillas que te receta el doctor. Porque yo lo hago de forma precisa. Primero las de arriba, por filas. Y una vez que completas la fila, pasas a la columna. Es lo convencional, ¿no? Pues no llega alguien y se pone a hacer arte moderno con el blister. No se han ido cogiendo las píldoras con orden. Están cogidas un poco como al azar, rompiendo la armonía del paquete. Si esto te molesta, tiendes un poco a la obsesión en el orden. Puedes verificar si tu obsesión es preocupante empezando a tomar las píldoras desordenadas y fijarte en cómo te sientes. O no, simplemente puedes indignarte con cómo hace alguna gente las cosas sin necesidad de orden en la vida. Imagina, llegas a tu asiento en el avión o en el tren y ves esto. Si eres de esas personas que no se lo piensan mucho y de forma casi automática vas a colocar bien este cierre de la mesa plegable del avión, es que el orden y la rectitud te preocupan. O también puedes pensar que lo haces solo por seguridad, porque la mesa sí, no está de verdad bien cerrada y es importante que lo esté durante el aterrezaje y el despegue. ¿Y estáis a punto de despegar? Hemos dejado para el final la ventana incomprensible, la más famosa después de la ventana indiscreta. ¿Se trata de una broma del arquitecto? ¿Un montaje fotográfico? ¿De verdad existe este edificio? Hasta aquí el repaso de imágenes para comprobar si eres una persona con tendencia a la obsesión. Las fotos que te hemos mostrado no puedes cambiarlas, pero puedes ponerte a ordenar algo en casa y olvidar lo que has visto en este vídeo.